¡Mijos y mijas! ¿Qué más? ¿Qué me cuentan? ¿Qué me cuentan? ¿Cómo me los trata la vida? Espero que estén teniendo un muy buen día, pero si no es así, porque hay días buenos y hay días de aprendizaje, digámosla de esa manera, pues si no están teniendo un grandioso día, ya, mijos, siéntense, relájense, tómense en alguito, un tecito relajante, un vinito, bueno, no sé, pero disfrutemos de este video juntos, que tiene como nombre Memes Mexicanos Si Te Ríes Pierdes. Ay, no, eso está muy difícil, pero bueno, vamos a reírnos, de todas maneras, no importa, aquí esa es la intención. Como siempre, les dejaré el link aquí en la descripción para que vayan y dejen su apoyo, al igual que dejen su amor por acá. Ya saben, con ese like, suscríbanse al canal, activen la campanita, nos vemos en mis otras redes sociales, entonces estoy como Alexa López Col. Ahora sí, mijos, a lo que te truje, chencha, como ustedes me enseñaron. Cuando eres chismoso, y tu papá es chismoso, mi papá. Cuando tus 15 años salen mal. Ay, se va a caer. Ay, señora, cheque. Ay, Mari. Qué estrés. Ay, se le cayó un zapato. Ay, se cayó toda. ¿Cuándo te llevaban a la escuela? Güey, imagínate que luego de... Mamá, escucho borroso. Mamá, metame en arroz. No, ninguna de las dos se veció. ¿Cuándo te sacan un susto? No. ¡Lisa mentó! Ay, no, qué malo. Ay, qué malo. ¿Cuándo tienen iPhone? ¡Saquen los iPhone, saquen los iPhone! Ah, qué chido, qué chido. Ese ya no. Ese ya no. ¿Qué? ¡Ese ya no! Los postes Bluetooth. Chequen esto, dicen que hay un poste Bluetooth. Será verdad, así que pongámoslo a prueba. Entonces, agarré para la ubicación donde vía el poste Bluetooth. Puse mi mano por abajo y ¡guau! El poste se sostenía del aire. Entonces, el mito de que hay un poste vía Bluetooth es completamente... Vean. ¿Cuándo quieres bailar? Ah... ¿Y ya estás haciendo las bases combinadas del boxing, del gym? Yo, cuando alguien me dice así... Súbete para arriba, pues. No, si quieres me subo para abajo. No mames. La tengo bien preparada ya. Cuando lo haces por fama. No vuelvo a hacer su puta burla, la verga. Yo nunca, nomás por una fama, la verga. Saludos, ¿qué te? Mi compa cuando lo rechazan. Quítala, güey. No va a volver esa mujer. Está ahí todo aburrido. Ay, quítala, carnal. Esa mujer no es para ti, gordo. Así estás. Quítala, güey. Carnal. Esa mujer no es para ti. No, ese era aburrido. Así caí en tus mentiras. Las camionetas en mi barrio. Cuando mira la rosa de Guadalupe. ¿Cuándo eres, Yerimua? ¿Yerimua, Yerimua, eres tú? Ay, pobre perra. Bájate de mi puta, manita. Cuando te dejaban en la fila. El corazón se toma y empieza a palmitar. Llevaba tiempo sin esa... Cuando no querían a tu bendición. Ellas me decían que te aborté. Cuando lo terminas después del regalo. No soy una persona extraordinaria. Solo soy un hombre común, con ideas simples. Cuando se sienten inalcanzables. Si no se parecen a él. A ver, acerca la cámara. Ni me escriban. Si no se parecen a ella. Ni me escriban. Tres notificaciones o fan de Kuno. ¿Cuándo escuchas que llega tu esposo? No mames. Ya escuché que mi vato viene. Ya escuché la puta moto del vato. Me dio no he hecho ni vida. Esta perra. ¿Cuándo ya no quieres tomar? No. Cuando sigues el camino del señor. Ya no dejan dormir tranquilo. ¿A ese güey ya se le está cayendo el agua? Ya está ahí adentro. Miren dormido. Ya va. Y arriba de él se le está cayendo el agua. A ver, le voy a ir a avisar. ¡Cámaras te dio! ¡Ya se te está cayendo el agua! ¡Mira! ¡Opa me cerró! ¡No! Cuando regresa con su esposo. Es que si quieres volver con tu ex por cuarta vez, ya lo puedes hacer, pues. O sea, después de la tercera ya dejaste claro que estás pendeja, pues. Ya después, las demás no cuentan, ya. ¿Cuándo te gusta el chisme? Y ya me dijo. Y yo me enojé. Espera, ese güey anda de chismoso. ¿Con qué te gusta el chisme? Y le dije, no me pares, estás pasándote. Pero qué idiota. Cuando tu novio es sincero. Yo, intentando grabar TikToks con mi novio extranjero, como las demás niñas, mi novio. Gringo probando comida yucateca por primera vez. No es mi primero. Por eso llevan una bolchita. ¡Es so beautiful! ¿Cuándo se sienten extranjeros? Hola amigo, perdón que te moleste. ¿Sabes dónde están las letras de Querétaro? Sorry, I don't speak English because I'm from Mexico City and I am dressed. Ah, ok, pero ¿sabes o no? No, sorry. Mmm, gracias. Igual nada, Pandra Sancho. ¿Cuándo quieres regresar? ¿Más te vale? Que ni se te ocurre buscarme. Porque regreso contigo, hijo de tu... ¿Cuándo conoces a los mexicanos? Yo si fuera maestro. Profe, Eric, ¿qué está comiendo? Lupita. Venga la... Profe. Los que estén a favor de que Lupita se vaya a la verga, digan yo. Yo. Este a la verga. El señor Salchicha. Hola, mucho gusto, soy el señor... Ay, espérate, me caigo. Listo. Hola, mucho gusto, soy el señor Salchicha. Mucho gusto. Lo que se sube a las redes. Lo que subo a redes sociales. La realidad. Cuando grabas con tu perrito. Lo que imaginaba con ese emoji. Cuando veo comentarios que dicen. En verdad hay gente así. Y miro ese emoji. En especial ese emoji. Me imagino ese. ¿En verdad hay gente así? Cuando tu hermano te molesta. ¿Cuándo estás estudiando? Estoy. ¡Qué bendición! ¿Cuándo vas en escuela pública? Es que estaba mirando allá atrás. Ay, se le va a partir. Ay, lo inventé. ¿Cuándo ves a las de psicología? Oh, anda, ya salieron las de psicología. Cómo me maman las traumadas. ¿Cuándo eres vaquero? Ay, Ricardinho, ya vas a empezar con tus pinches mamadas. ¿Y eso qué? ¿Qué? Con la que ando hablando me dijo que le gustaban los vaqueros. Pues, ahora sabes más chingado, pinche gurí. Ándale, te sientes muy vaquero. ¿Acaso tienes caballo? Ya, doña, no que no, pinche caballote. ¿Cuándo tienes mala suerte? Tu pareja ha estado contigo en la pobreza, en la enfermedad y en la desgracia. Déjala, tu pareja es la que trae la mala suerte. Sígueme para más consejos de pareja. ¿Cuándo juegas con tu compa? Era médico. Mediendo el servicio. ¡Cabezazo de Moisés! Casi caí en tus mentiras. El perrito mandadero. Y esperas a que te dé tu cambio. Y si no te quiere dar el encargo, lo muerdes. Mi copa el comediante. ¿Dormirían los dos juntos si uno se encuentra muy mal? No, pues si uno se encuentra mal, pues que se busque bien. ¿Cuándo vives en un chiquero? ¿Por qué la gente dice que vivo en un chiquero? ¡Ah, cabrón! ¡Un marrano! ¿Cuándo eres sincera? Primo, aquí andamos con la sobrina y anda haciendo la tarea bien inteligente. A veces fallo, tío. ¿Por qué? Porque estoy muy allá. ¿Cuándo te gusta Jenny Rivera? ¡Ay, no! Guau, es verdad el amor. El niño Saiyajin. ¡Vete en Saiyajin! ¡Vamos, cabrón! ¿Cuándo te quieres defender? Tus labios se los pintaste muy bonitos. Me los vi a inyectar, ¿ves? Con ácido... Fólico. ¿Cuándo ya andas bebilla? ¿Cuándo el tuyo es mejor? Mi niño pobre no tienes iPhone. ¡Ah, cabrón, tu pichín no puede hacer esto! ¡Oh, asco, monedas! ¿Cuándo te quedas callado? ¿Qué, Fede? ¿Y ahora no vas a decir nada? ¿Qué debo de decir algo chistoso de a huevo? Yo también soy una persona seria. Soy una persona que tiene sentimientos. No, no todo el tiempo estoy diciendo chistes. No, no todo... ¿Cuándo no tienes sentimientos? Me estoy volviendo mentirosa y sin sentimientos. Creo que me estoy convirtiendo en hombre. Con razón se rompió. ¿Por qué se le rompió? Él cierra mi bolsa si es una... Mucho Lambo y todo, pero ¿ya vieron quién va primero en la caravana? ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Este sí es mi ídolo! Estuvo muy chévere, estuvo muy chévere. Hubo varias que me hicieron reír, otras no tanto. Pero es normal, mijos. Eso es normal. Me hizo reír mucho el de la señora que se cayó y tumbó al otro señor. Me hizo recordar otro video que vi. ¡Ay no! Yo sí me he reído, de verdad. Con esos videos yo casi me daba el ataque de la risa ahí. Porque hay un video, yo no sé si ustedes lo han visto. Voy a ver si lo encuentro aquí una vez para mostrárselos. Porque en serio es muy bueno. Y me recordó de ese. Y es una señora... Una señora que va caminando y atropella a una moto. O sea, literalmente como ustedes lo están escuchando. Ella es la que va caminando. O sea, ella es la que va a pie. Pero ya va a cruzar una calle y viene una persona en moto. Y ella atropella al de la moto. ¡Ay no! Es buenísimo. Y eso me hizo recordar esos efectos. Así, efecto dominó. Que la señora sí va a caer. Y se le va encima al otro señor. Y casi se cae. ¡Ay no! A mí normalmente ese tipo de videos no me dan risa. O sea, cuando alguien se cae normalmente en la vida real a mí no me da risa. Pero ese que vi hoy. Y el que les voy a tratar de encontrar en este momento. Es muy chistoso, de verdad. Esperen a ver si lo encuentro. Pero hubo varios ahí que me hicieron reír. A ver qué voy a poner así. En serio que sí. Creo que sí lo encontré. ¡Ay no! Es que hay tantos veces que quiero. Quiero encontrarlo. ¡Ay no! Esperen, le pongo otra palabra. A ver si... Creo que sí. Creo que es este. Esperen. Esperen, yo lo veo primero. Ay sí, 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 pero no se ve casi. Quiero llorar. Me da la bobada. Me da la bobada. No, sí, 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 pero quiero el que tenga una mejor... Quiero el que tenga una mejor resolución para que la puedan ver bien. Ay no, esperen. Creo que ya. Y bueno, como sea, se los voy a mostrar. Es que el título es literal ese. El título es Mujer Atropella Moto. Yo no sé si ustedes lo han visto. Pero mírenlo, es este, es este. Miren. Ella va caminando. Ella acelera el pulmón. Va a llorar. Miren, miren, miren. O sea, si se fijan, en el momento en que ella va lento, miren, miren, miren. Ay, y corre. Y no. Ay, no, estoy llorando, literal. O sea, tengo lo vacuado, la gripa y de la risa. Ay, no fue muy bueno, en serio. Díganme si ustedes lo habían visto o no. Pero siempre me recuerdo, siempre que veo ese tipo de cosas, me acuerdo de este video. Y siempre que lo veo me río mucho porque es que es muy lógico. O sea, es literalmente una persona que va caminando. Una persona que va caminando atropella a una que va en moto. En vez de hacer lo contrario. Ay, no puedo. Ay, ya me dio hasta calor y todo. Es muy bueno, es muy bueno ese. Me da a pesar con el señor de la moto que se cae. Pero es que díganme si no es un video muy absurdo. Pero el hecho es que, bueno, hubo varias partes del video que me hicieron reír. Pero definitivamente esa fue una que se conectó con este otro recuerdo. Entonces me hizo reír todavía más. Hay otro tipo de videos que también me hacen reír mucho. Ese los voy a dejar para la próxima. Y es donde hay personas caminando en un callejón. Ay, eso también es buenísimo. Lo voy a traer un día aquí al canal para que nos muramos de la risa. Alguien, puede ser alguien caminando en un callejón. Y si viene una multitud de personas. Y lo alzan. Y lo lanzan hacia arriba. Y vuelven y caen. Y vuelven y lo dejan ahí. Y la mente se queda toda confundida. Y entonces los dejan libres y empieza a caminar. Y después vuelve otra vez. Y la multitud como que intenta otra vez perseguirlas. Y si salen a correr. Yo no sé si ustedes saben eso. Pero los voy a traer. Se los prometo que los voy a traer aquí. Y ya me he dicho en el siguiente video que vaya a hacer. Para que lo veamos y no riemos. Ay, ya. Alexa, respira. Ok. Mis queridos, yo me reí mucho. Inclusive más con este videito al final que con nosotros. Pero espero que ustedes también se hayan divertido y se hayan reído. Recuerden que si me quieren apoyar pueden dejar ese like. Suscríbanse al canal. Activen la campanita. Nos vemos en mis otras redes sociales. En todas las redes sociales. Estoy como Alexa López Col. Mi frase favorita ha llegado. Mi corazón es mexicano. Mi sangre colombiana. Nos vemos en un próximo video. Chaito, chaito.